Asociación de Bolilleros El Castro Bolilleras O bolilleras, claro, que eso es todas mujeres ¿Qué es esto de bolillos? Para que alguien no sepa que es el encaje de bolillos ¿Cómo se lo explicaríamos? Pues es encaje de... Muy... Bolillos se llama la pieza esta, ¿no? Estos son alfileres Y este es el picado Parece muy, muy complicado ¿Lo es o no lo es tanto como parece? Bueno, lo es Pero de que lo sabes ya no lo es tanto ¿Qué lleváis? ¿El tiempo de la asociación? Sí, hace años que llevamos Lo que pasa es que ahora con la pandemia Claro ¿De dónde es la asociación? Es de Castro Contrío ¿Y en qué año nace? ¿En qué año la juntáis? ¿En qué año os juntáis? Pues en el año... No sé, ¿cuántos años tiene? Pues no sé, igual 2006 o así Ah, o sea que ya lleváis un... Unos cuantos años Haciendo estas cosas Que primero, igual erais cuatro amigas Y amas de casa Sí, sí, somos cuatro amigas Ah, no, yo pensé que igual había mucha más gente Más que iréis a cursos Bueno, sois cuatro Y las que vienen a los cursos O a las actividades que hacéis, ¿no? No, bueno, somos más Lo que pasa es que no han venido todas Pero ahora se han marchado otras siete, ocho, nueve, diez, dos, otras doce O sea, han estado toda mañana con nosotros acompañándonos Que os juntáis habitualmente, cada semana, cada... Semana no solemos juntar, pero las que estamos aquí en el pueblo Ah, es como yo en Huasca, entonces Yo también soy de Bilbao ¿De dónde eres? ¿De Begoña? ¿De Begoña? ¿De dónde la Virgen? Yo de Arrietas Mis padres están callados, pero yo aquí ando haciendo un canal local de televisión Sí, sí Bueno, pues... Encantada Lo mismo, digo, que se anime toda la gente a hacer bolillos Y si quieren contactar con vuestra asociación, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tenéis? ¿Un local? ¿Pueden ir? Un local ¿De qué estáis? Cuando volvieras el Castro, también tú sabes... Ya, pero... ¿Qué día de la semana nos reunís? Porque, claro, si no... Nos reunimos Ya, hasta ahora no nos hemos reunido Nos hemos reunido a partir de este mes que ya empezamos ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? No sé, me van a ir a ir a ir los... ¿Los lunes? Bueno, sí, es que tenemos que compaginarlo Porque como trabajamos, esto lo hacemos en nuestras horas fiestas Libres, ya me imaginé Porque esto no nos ayuda a nadie, ni nos enseña a nadie Lo hacemos nosotras ahora Bueno, es que saben más, y esto... ¿Os pasáis trucos de una a otra? ¿Quién sabe más? ¿A qué aprendéis? ¿De revistas? ¿Váis a algún otro sitio para...? Bueno, hemos ido a... Yo voy a hacer algunos, por ahí Ajá, y luego transmites el conocimiento a... Yo tengo muchos vídeos de otras artesanas y profesionales Y profesoras que saben más que yo ¿Esto lo vendéis o...? No Por amor al arte Por amor al arte Claro Porque si lo vendéis igual la gente dice Es caro y no lo sabe apreciar Claro, porque estas cosas artesanas Tienen un valor que no... Que es impagable por eso... Se salva muchas horas... Y luego la gente muchas veces igual ni lo aprecia... No lo valora No lo valora No lo valora las cosas artesanas Te digo porque está en otro puesto por ahí entrevistado y le decía Uy, qué caro Y digo, pero claro No sé de qué hago uno a uno Cada... Yo sí he vendido abanicos fuera para Argentina Y para allá, pero bueno Y ahora estoy aprendiendo a hacer blandes Que es otro encaje Pero todo por internet Con otras profesoras que son más expertas Bueno, pues muchas gracias a todas por vuestro tiempo Un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video